¡Muy bien, señores! Llegó el momento de iniciar nuestro primer desfile de la noche. Uno que es bastante importante para nuestras niñas porque es el desfile de autopresentación, ¿ok? Así que vamos a brindarle un fuerte aplauso a Baby Venezuela Mundo 2018 con la candidata número uno. ¡Muy bien, señores! 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 ¡Tengo cuatro años y me presento al inscrito a Baby Venezuela! ¡Muy bien, señores! 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 ¡Muy bien, señores ¡Sobierta! ¡Sei años! ¡Milano! ¡No te perdáis! ¡Sinco años! ¡Sobierta! Señor Santos this is once! ¡Sobierta! ¡Sinco años! ¡Cビta! ¡Sobierta! ¡No sé mimos a la candidata número ocho! ¡Sobierta! ¡Carita! ¡Sobierta! ¡Venga la energía de este chiquito adulto del final! ¡A la categoría Baby Venezuela Mundo 2018! ¡Panagua, Carabobo, Distrito Capital, Balcón, Milán, Milán, Súper, Ángel! ¡A la categoría Baby Venezuela Mundo 2018! ¡En esta categoría Baby Venezuela Mundo 2018! ¡En esta categoría Baby Venezuela Mundo 2018! ¡Vamos a hacer la entrega de unas bandas especiales! ¡Ok! ¡Vamos a recibir entonces! A la categoría Mini, pero en esta oportunidad las vamos a ver de dos en dos, ¿ok? En su desfile de autopresentación recibimos a la candidata número 1 ¡Y a la número 2! Antonella de la Vega, ocho años, Arangua. Natalia Messi, ocho años, Distrino Capital. Caminata número tres y número cuatro. ¡Velacalcón! Cristina Sánchez, ocho años, Arangua. Valentina Morcán, ocho años, Distrino Capital. Caminata número cinco y número seis. Bárbara Marín, nueve años, nueve patas. ¡Venacalcón! 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 Caminata número siete y número ocho. ¡Venacalcón! Felipe, nueve años, valga. Tabata Martínez, diez años, suya. ¡Eles son las aspirantes de la categoría Mini Venezuela Mundo 2018! Y vamos a recibirlas en conjunto a estas hermosísimas chicas para que aplaudan a su comunidad. ¡Eles son las aspirantes de la categoría Mundo 2018! ¡Iniciamos el desfile en autopresentación de la candidata número uno y número dos! ¡Soy Aleluco, once años! ¡Vamos a todos! ¡Yo estoy feliz! ¡Este año, mi maravilloso! ¡Recibimos a la candidata número tres y número cuatro! ¡Cecilia Reyes, trece años, valga! ¡Falera Moreno, once años, maravilloso! ¡Calera Moreno, once años, maravilloso! ¡Candidata número cinco y número seis! ¡Y con la entrada, doce años, Miranda! ¡Cecilia Reyes, trece años, Jacky! ¡Y con la entrada, doce años, Miranda! ¡Cecilia Reyes, trece años, Jacky! ¡Cecilia Reyes! ¡Y con la presentación de la candidata del Estado Zulia recibimos el conjunto, a las candidatas del Presidio Venezuela Mundo 2018! Amazonas, Carabobo, Falcón, Meila, Miranda, Gargoy y Zulia Allí la tenemos, una de ellas Se va a coronar el fenómeno Con el de Chile, Venezuela, 2018 ¿Cuál es su favorita? ¡Suscríbete al canal!